El comandante de Tránsito y Transporte entrega el balance de movilidad con referencia al fin de semana festivo, en el que fueron registrados comparendos y vehículos inmovilizados por incumplimiento a las medidas y reglas establecidas en las vías. Por fortuna, los hechos en cuanto a la accidentalidad no dejan más que daños materiales. De 43 comparendos, 16 vehículos inmovilizados, se nos han presentado tres accidentes donde han resultado dos personas lesionadas. Afortunadamente, las lesiones de las personas no son de gravedad y gracias a Dios el comportamiento de los ciudadanos ha sido muy bueno en el sentido que han acatado su gran mayoría el toque de queda que ha estado en la ciudad de Barranca Bermeja. Es de recalcar que en cuanto al toque de queda, los conductores han acatado las reglas y normas establecidas.